La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Normalmente un año, cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida de valor real del medio interno del intercambio y la unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación, se utilizan índices que reflejan el crecimiento poncentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor, IPC. Causas de la inflación. Existen tres tipos de inflación. Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Y si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Inflación por costes. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, etc. aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios. Y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Inflación generada. Acción generada por expectativas de inflación. Círculo vicioso. Esto es un típico en países con alta inflación donde los trabajadores entran de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento de los precios por parte de los empresarios originando un círculo vicioso de inflación. Cómo se detiene la inflación. Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De forma manera, se incrementan las tasas de interés de los demás préstamos. Al consumo, salgada de créditos, bibliotecas, accesorios. Aumentar las tasas de interés del consumo y se creen cada ronda de productos. Gracias. Esto ha sido todo. Gracias. 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 Gracias.